Banderas de amor Alabaré a Jesucristo que todos vean, que todos vean, que todos vean Alabaré a Jesucristo que todos vean, que Cristo ya vive en mí El hombre que anduvo en Galilea, su nombre es Jesús de Nazaret Ahora está conmigo y es dueño de mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe Fe más fe, amor más amor, y si no lo tienes pide al Salvador Porque amor sin fe es sin amor, es imposible agradar a Dios En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí Alabaré a Jesucristo que todos vean, que todos vean, que todos vean Alabaré a Jesucristo que todos vean, que Cristo ya vive en mí El hombre que anduvo en Galilea, su nombre es Jesús de Nazaret Ahora está conmigo y es dueño de mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe Fe más fe, amor más amor, y si no lo tienes pide al Salvador Porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios